Uy mi amor Ven mi amor Papi, espere porque estos son dedos Te voy a coger María Te voy a coger Te voy a coger Te voy a coger Te voy a poer 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 por aqui box ¿Qué te cojo? ¿Aquí no, gato, ladrón? ¿Qué te... Esto, mi amor. ¿Te gustó montar en columpio? Sí. ¿Sí? ¿Por qué te gusta montar en columpio? Sí. ¿Por qué, mi amor? ¿Te aburres encerrada en la casa? Sí. ¿Sí? ¿Quién te sacó a montar columpio? Usted. ¿Usted? ¿Y quién es usted? Usted. ¿Pero quién es? El papá. ¿El papá? El papi y abuelo, ¿cierto, mi amor? El papi y abuelo. ¡Eso! El papi y abuelo. ¿Quién te sacó a montar en columpio? Sí. ¿El papi? El papi. ¿Abuelo? Abuelo. ¿El papi? Abuelo. Eso, mi amor. Uy, encantísima de sus amores. Estaba triste, papi. Sí. Eso, María. Allí está, mi amor. Diga, gracias. Papi. Papi. Por sacarme. Papi. A montar. Montar. Columpio. Eso, mi amor. No te bajes. Uy, María. Uy, María. Puta, el doctor. Uy, sonríe a la cámara. Eso. Eso, mi amor. No hubo una ventana marruseta. Una puerta marruseta. Espérame, mi negra, ya. Eso, mi amor. Excelente, tí. ¿Verdad? Excelente. Felicitaciones por más de 50 mil servidores.